Buenos días, como bien ha dicho acá el doctor Jorge Yorno, soy el coronel veterano de guerra de Malvinas, Gustavo de Fontamaño, presidente de la Fundación Soldados. Es una fundación creada en diciembre de 1995 y como dice en su estatuto constitutivo, para el apoyo a la comunicación institucional del ejército, así como para estrechar lazos con la sociedad en general. Ahora, administramos un periódico de tirada mensual de 50.000 ejemplares, tenemos una radio aquí en Puerto Madero, en el Instituto Libertador, también tenemos publicaciones como revistas, hacemos láminas de carácter histórico, participamos en la Feria del Libro, tenemos una editorial, en la cual ya tenemos cerca de 25 publicaciones, sobre todo referido a la historia de Argentina, la parte militar, la historia de Buenos Aires, porque ustedes saben muy bien que acá en Buenos Aires ha sido la cuna de toda la Revolución de Mayo y de toda la gesta libertadora. Bueno, así que eso es básicamente nuestras actividades que van del campo cultural, como también apoyo a estudios históricos y en la difusión de comunicación hacia afuera del ejército y hacia adentro. Gracias.